Estoy con el jefe comunal de Villa Los Aromos, Daniel Pastorino. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Acá muy contento participando de esta capacitación en el ámbito legislativo, que también lo hace a la sociedad política y civil, por supuesto. ¿Para qué sirve puntualmente? ¿En qué se enriquece el funcionario en estos encuentros? Para saber que cada uno cumple un rol en el ambiente político. El poder legislativo es un rol fundamental que en el dictado de normas, en las ordenanzas, en todo lo que tiene que ver con leyes. Así que la legislatura abierta a la sociedad es primordial. Yo que tuve seis años trabajando en la legislatura, le puedo decir que el trabajo que se hace allí adentro, en el dictado de leyes, en lo que son los decretos, en la parte del fundamento, en la historia con que se surge, se nutre una ley para salir a luz, la verdad que es fundamental. Por eso estas capacitaciones hacia el 68% que decían recién, de nuevos concejales, de nuevos legisladores, la verdad que son herramientas que hay que utilizar. Son espacios que sirven aún para aquellas comunas que no cuentan con consejos deliberantes. Por supuesto, porque nosotros dictamos resoluciones. Y si bien nosotros somos ejecutivos y legislativos, tenemos que tener la visión que ellos nos dicen. Escriban todo lo que tienen que legislar en la resolución para que esa norma se defienda sola. No tenemos que salir a explicar nada. Además, sirve de encuentro con otros representantes que han llegado de otros departamentos también. Por supuesto. A mí tengo grandes amigos. Sea el ámbito político en que se encuentre el partido, o en qué circunstancias se encuentre, tengo grandes amigos en Toja. Daniel, muchas gracias. Por favor, saludo a mi base. Gracias.